Bueno y la policía sigue cumpliendo con su labor, han capturado a 14 integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en Ventanilla. Cerca de 700 policías y 33 fiscales participaron en el operativo. Esta madrugada fue capturado el presunto cabecilla de la banda Los Malditos de Angamos en Ventanilla. Estas personas estaban dedicadas a la extorsión, sicariato y tráfico y listo de drogas. Ellos serán acusados de formar parte de una organización que causaba terror en este distrito del primer puerto. 15 personas fueron detenidas, entre ellos su presunto cabecilla José Antonio Prado Ventura, alias Prado, de 54 años. La detención de Los Malditos de Angamos se logró gracias a una mega operación a cargo de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional. Más de 700 policías y 33 fiscales fueron desplegados en zonas como Angamos, Mi Perú y Pachacútec en Ventanilla. Gracias. Gracias. Gracias.